estamos aquí estamos aquí desde las montañas de colombia con toda gente que nos escucha gente que nos ama esa gente que está el día a día escuchando este rico programa a esta hora la mañana saludamos allá al señor rojo has en el barrio la candelaria también allá en su hacha a la señorita wendy hola gente de charlandin bienvenides a un capítulo en mes de charlandin la mollita harry cómo estás hoy tenemos un gran invitado nada más y nada menos que el entrenador físico de la molla está yendo a mi misma panadería un aplauso para rojas bienvenido por fin mi entrenador físico ok que chimba como están como les va bien o que la invitación gracias a ti por aceptar no mentiras es gran comediante también parcero colega el señor rodojas contador público es como la menor referencia de no sé si yo me titulé y todo podría firmar declaraciones pero es que envaló al que le firme porque porque es muy complejo es que él compró el diploma en la cuna pero ejercicio ejerciste no digamos como underground así haciendo inventarios tan pero nunca así firmando pero tramposo mínimo no es el que necesitamos para que nos hagan la contabilidad de charlandin y poder no va a que eso tiene que no es que ya revisar ese puntico yo preferiría dejarlo hostear para los 10.000 que llegan a neki que van a researse oigan hay gente que nos está donando hablando de la platica que nos llega muchas gracias lo pueden hacer ver en youtube vamos a poner neki nada no 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 ese neki es para problemas si supiera es que morera se roque ya sin contar con razón está estrenando gorra y fue lo que reportaron porque no sabemos no sé amor entonces para evitar no sé si ustedes pueden donarlos directamente el canal de youtube que nos llega con nuestro pago al final de correcto uy oiga pero que quede claro que no me robe nada no jajaja bueno es que él le pagó a rodojas para que lo metiera dentro de la contabilidad jajaja la auditoría está pendiente oye jajaja igual de eso no hablemos hasta que termine el proceso de investigación jajaja jajaja que honor jajaja jajaja bueno morera eh prepárate jajaja 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 y le cobra 60 jajaja nunca ejerciste que hiciste después de que te graduaste osea comedia directamente no lo que pasa es que yo inicialmente ya había estudiado una carrera que fue ingeniería industrial yo creo que a todos les pasó que en un momento uno tuvo que estudiar la carrera de moda en ese ciclo que uno se gradua entonces uno fue ingeniería de sistemas yo estudié comunicación social bueno esa jajaja en su época en su época pues si en un momento estuvo pegada la criminalística sí esa iba a decirla yo en todos querían decir todos querían estudiar criminalista en mi promoción 2003 del restrepo millán jornada mañana jajaja jajaja pero es como que 2003 2003 igual que rojas de la misma hace 20 años señores par de culi cagados no Harry es promoción que es perdedor de años yo soy 2008 imagínate pero porque tiró 4 años that's right baby 2014 entonces allá yo soy promoción 2014 sí porque perdí 11 perdí 11 y o sea yo era 2013 perdí 11 lo repetí y soy promoción 2014 ahora eres ahora eres 69 jajaja es de jajaja ingeniería ingeniería industrial entonces bueno empecé hice un semestre esa vuelta pero uy no bueno para hacer la historia más corta digamos ¿cómo llegaste a este problema de sobrepeso? jajaja por vocación ay perdón me equivoqué el programa jajaja en qué momento te comiste la primera máquina el primer engrane esto sí ha sido una carrera de toda la vida esta es la más titulada de todas pero bueno estudio de ingeniería industrial industrial ah no espacial a usted ingeniería industrial luego contadoría no ya digamos estuve un tiempo ahí como sin estudiar y me dediqué fue a camellar porque ya pues mi cucho dijo no yo no le pago nada y me abrieron de la casa y me fui a vivir por allá a Villao como a los 17 años y empecé a camellar yo de ahí empecé a camellar en empresas y todo siempre uno tiene una empresa en la que llega a camellar cuando está uno varado como que uno tiene una especialización la mía fue claro comunicaciones perdón Oscar pero yo no era de atención al cliente yo estaba atrás bambalinas ya 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 pero nosotros ahí fue el día triste el sobrepeso no gordo siempre he sido América yo solo en una época de mi vida no fue eso no es una época de mi vida fui flaquito como de los 14 a los 17 meses semanas me dio de parto de una ballena el piro semanas mientras me desarrollaba ahí que weón ahí empecé como tranquilo siga siga ahí empecé como a camellar firme porque me tocó abrirme allá donde vivía y todo y resulté en Villa Vicente trabajando en claro como en bodega y cosas así ¿cuántos años haces tú? yo cumplo 37 años marica de la misma edad pero él se ve más joven que tú se ve muy joven gonovea parezco el padrino de este piro pero es que a lo bien por ustedes dos se ven jóvenes señores de 37 no yo sí me veo muy cucho marica no sé yo sí me considero pues por la ropa uno dice él tiene por lo menos la edad por la ropa uno dice está desempegado la edad mental de 12 años oye pero bueno hablando todo de esa risa del rato todo es malo tómalo no bueno sigo a hablar de Tentuluc porque tú o sea eso ingeniería y contaduría o sea no o sea tú no eres eso ¿qué eres tú? lo que pasa es que lo que pasa es que en un momento uno tiene claro con todo el respeto que se merecen los contadores ella preguntándose ¿quién soy yo? es que no sé o sea en un momento uno tiene claro quién es porque aunque suene ¿otra vez hablamos de claro? de la contadora no pero activeme esta uno tiene claro quién es en un momento pero en un punto digamos los padres o personas que estén en la vida como que son los que lo hacen irse uno por otro lado yo siempre supe que yo tenía que hacer algo con el hecho de hablar y de mi expresión y de decir cosas pero en ese momento es que estamos hablando olvidedor de claro olvidedor de claro pero entonces estaba en el año 96 o sea no puede decir uno no va a ser comediante marica loco no le dan uno para ir a la bebé la cobre pipija mi papá no era Oscar o sea que en tu casa te prohibían más o menos les prohibían que tenía que hacer o sea si mi papá es un señor que ha manejado el que está y usted cree que le va a decir o no yo en un momento cuando digamos termino ingeniera industrial y yo le dije yo quiero estudiar periodismo que periodismo allá son dos primas mías que trabajan allá en el tiempo eso les dan como el mínimo para que esa era la visión de él y él se entiende un bolquetero como ahí como entonces me larga de acá y se me va a trabajar yo no lo puedo seguir yo ando en bolquetas ahora se mete una bolqueta para llevarlo allá voy con la cama baja cuando tú das reversa suena así la lambada o sea que lo de tu gordura cuando yo voy reversa baila Harry pero tú ¿te has sentido mal por ser gordito? no nunca y a mí siempre me han jodido digamos que uno cuando chiquito si se toma más como a pecho las cosas que le dicen porque uno está en su desarrollo me baño sin camiseta en piscina me meto sin camiseta pero hay que también tener cuidado con la estética de las personas hay traumas que uno le puede generar a la gente por eso viene de amarillo y tú sabes que de amarillo se dice su belleza se tiene lo que pasa es que los kilos no me quitan la belleza y él siempre tiene gafas chimbas y todo toda esa estética vuelvo a eso exacto tu estética es como más bien hippie de un man más bien que no estudió y va uno a ver usted puede creer que eso a mí me pero usted qué hace tan y todo el mundo espera por allá que iba la indigencia no soy contador público pero tú no vives de la contadora en un momento sí o sea digamos hice como cosas de inventarios de pequeñas empresas llevar estados de resultados activos vacíos chiquitas sí pero no en calle de impuestos o en una nómina el patrimonio el patrimonio cultural de la humanidad el patrimonio de Charly tú trabajaste en eso que se llamaba cardex era que se llamaba alcancé yo aprendí eran manuales para los que no conocen cardex cuéntanos que era cardex contador a cardex yo entendí carnes y yo hice vení una pregunta y tu papi ya está vivo tu papi sí ya le está vivo y hoy que dice que haga comedia que hace comedia yo casi no hablo con él yo soy como muy alejado de mi familia como hay como quiebres no de cinturas sí quiebres familiares pero pues yo con el man casi no hablo entonces justo por eso por como tenemos diferencias en eso yo he aprendido en mi vida que lo que no me ayuda a lo que quiero ser lo alejo pero no me importa que vincula puedes ponerte triste por favor te voy a quitar la gafa para que vean gracias no obvio siempre uno extraña pero lo que pasa es que en su vida uno no puede acercar cosas que no le van a hacer bien independiente del vínculo que no lo lleven a creer en lo que usted puede hacer fue un error que cometí también bajo muchas presiones con ellos y con otras cosas pero un punto de mi vida dije no me vale verga y esto es lo que voy a hacer y ahora soy indigente ¿se podría decir que tu filosofía de vida es la música? sí en pausa pues tengo varios pensamientos también como aparte de ella pero sí digamos que ha sido algo que me acompaña durante todo mi proceso escuchándola sí yo soy obsesionado con la banda sonora de mi vida sí claro de que suena cuando estoy triste ¿ya que suena? ¿fritos? suena como cuando un puñuelo lo metieron en aceite así y si se quema queda como Harry no mentiras me toca tirarle tranquilo es que me ha salido un remate de Natilla para hablar el culo de Oscar pero ¿por qué no la querí? no mentiras sí a mí me encanta la música o sea yo tengo que ser sincero yo con la comedia antes de hacerla como que nunca había visto mucha comedia cosas simples el primer comediante que veo el escenario underground fue usted ¿a mí? claro que Johnny pensaste mal todavía habla del 1600 el piro marica este man se para en las manos recién estaba empezando que yo me acuerdo que en esa época pues yo iba a las manos con el Brian y me decía este piro va a ser muy bueno y para mí era loco porque usted o sea eran como digo Brian sí estos piros eran como kamikazes porque imagínese las manos llenas o sea eran 100 personas que le entraban las seis manos y yo había este piro allá como mirando a la gente caliente y yo decía ese man se va a subir a hablarles mierda esa gente me decía sí güey esa es la profesión de acá yo creí que era algo más producido que era algo más de escuela que era subirse uno allá a hablar mierda ya ahí dije cualquier piro puede subirse y hacer esto y miren a Oscar pues bueno cualquiera hay que respetar no 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 pero cualquiera es del hecho de que si lo sabe el que lo quiera se lo puede la comedia es como un idioma y si usted lo aprende a hablar puede reflejar todo lo que vive en modo comedia entonces sí cualquier persona que aprenda y lo quiera hacer pero qué interesante que cualquier persona pueda subir allá a reflejarlo pero yo vi una cosa antes que de Oscar hablé el problema es que uno dice cualquiera y cuando te dice sube empieza a comer mierda dice no es tan fácil como lo ve parte del proceso es saber que hay que tener callos y entonces usted quiere subirse así y hacerlo triunfando bueno que siempre hablando de comida que hay que tener callos ah no yo pues eso no pues eso con los pies sanos la que más triunfo fue la tarima de a seis manos la primera vez que yo me paré te pregunto pero tú en realidad quieres ser comediante no me gusta mucho la idea de exponer lo que uno piensa frente a un público y ver esa reacción entonces esto puede ser más conferencista pero no puedo no puedo no puedo decir que digamos lo mío netamente fue una influencia desde la comedia porque digamos nunca vi como mucha comedia antes de hacerlo digamos por ejemplo el 420 se pira usted le pregunta que especial sale sabe ha visto comedia hace diez años mérico o sea era un man que si venía mentalizado con que algún día tiene que yo no pero a mí yo no pero me apasiona el ejercicio obvio como comediante me gusta y lo quiero seguir haciendo pero tal vez termine también en otro ejercicio de comunicación no sé a eso me refiero en este punto de mi vida no me cierro a nada mira este es una señal aquí el marica es Oscar listo ay papi harry se siente con sus manitas así que mi rapero no me está viendo me preocupa que me haga como a rata como a rata el caso es que tú o sea en realidad tu sueño no es ser comediante tienes algún sueño si tú tuvieras la oportunidad de dedicarte a lo que fuera sin pensar en el dinero ni en nada ¿qué harías? adelgazar no el arroz paisano ¿qué harías? pues que gran pregunta me gusta mucho escuchar a la gente tratar de entender qué piensa y establecer ese vínculo ah con CELTER yo tengo con CELTER con CELTER parecemos nosotros con CELTER bueno cuéntanos ¿qué es tu experiencia con charlar? no o sea digamos desde el punto de entender a las personas digamos que a mí me conocen no tanto así digamos a mí me conocen superficialmente los que me conocen pero quienes en algún punto han tenido una charla a profundidad conmigo tal vez saben de qué les hablo y bueno eso se va a reflejar muchas cosas que pienso hacer pero va más desde mí tengo una filosofía de vida que me gusta y lo que quiero es reflejársela al mundo no sé qué estoy queriendo decir con eso nosotros tampoco hemos entendido pero lo tuyo es el podcast a lo bien y no tiene que ser cómico vamos a ver no sé pero me gusta mucho o sea soy fan no sé si de la comida pero de la sensación usted en un escenario y que se rían de lo que usted está diciendo eso es único o sea eso hace valer todas las comidas pero hay que tener talento no es solo vegana listo pues no es cualquiera tampoco porque debemos al mismo punto gente vamos con nuestra segunda sección que es Preguntandy ¿cuál es el mejor recuerdo en el colegio? ¿cuál es el mejor recuerdo en el colegio? Harry en la escuela en la rural a ver Harry tengo varios recuerdos por ejemplo una vez cuando aprendí a leer cuando el río iba bajito y me dejaba llegar a la cama una vez que una profesora que queríamos mucho nos daba clase de sexo ay 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 y la queríamos mucho porque era muy querida en el colegio y la echaron salió a pelea con la doña al colegio y la echaron entonces nosotros al día siguiente ¿por ese motivo? no o sea tuvieron una diferencia yo no río al día siguiente que la echaron nos fuimos a la casa de ella y allá había en otro municipio en el salón la culiamos porque acá solo daba mucho la teoría faltaba la práctica a ver cómo es que se entiende entonces ese día nos rendimos como éramos como 15 del salón y nos fuimos a clase ya teníamos clase y faltamos a clase por ir donde la profesora y pasamos ese día chévere con ella toda la tarde hablábamos con todo lo que había pasado ¿qué había pasado? peleó con la doña al colegio por diferencias económicas creo como la señora como decía que la persona era muy áspera ¿sí me entiende? o sea todo el salón se fue y capó clase ese día y capó con la casa de la profe y allá la señora mi primera orgía y así hoy vamos a ver orgía ahora sí les va a dar clases de verdad y están escuchados la palabra bukak hoy que estamos hablando de mi primer bukake mi primer bukake para los que sepan que el bukake es nuestra próxima marca de helados con esa cremita de chocolate no mentiras ¿y qué curso estaban ustedes? estábamos como en octavo séptimo octavo hoy no estaban tan grandes está un poco pero el caso ¿y qué repercusiones hubo? a veces nos echaron sí claro o sea nos suponieron ya me acuerdo porque como como era robo de la doctora viña al colegio claro y la profesora que vimos allá claro nos suspendieron varios días pero se enteraron sí es que ya se enteraron ¿y con qué envidia la profesora? con los hijos de ella y ustedes por no haya gorriado y sabe que me acuerdo tanto que inclusive hace poco me acordaba de eso que fue mis primeras paradas en un autobús haciendo chiste a lo que volvimos del municipio o sea porque era un municipio diferente cuando te volvimos con otro amigo nos paramos ante el público que había parte hacer chiste y me acuerdo de muchas cosas que uno ve en el escenario hoy en día gente con la cara y no faltaban los que se reían los que aplaudían entonces era uno y uno si bien tiene el día uno y yo hacía otra yo ya tenía como 17 años el otro muchacho era un poquito más joven el otro tenía por ahí 13, 14 y te guste ese ejercicio no, si es que era chévere como yo nunca he tenido pena para eso entonces como que ver eso entera que ya estoy acá en Bogotá y tú iniciabas como de qué estilo a ver ¿cuántesiones de ese día? el chiste por ejemplo a ver si le botó la moneda de que había un man televisor de última tecnología si me entiendes o sea si tú aplaudes se prendía con una con dos se apagaba y la gente y lo quemaron llámeme a la policía y bájeme a este tipo el chiste en el salón pero chimba es el recuerdo bueno si yo estaba acá tus inicios tus inicios en lo de pedí en lo de si yo no sabía o sea hoy en día me di cuenta el valor de lo que estaba haciendo ese día claro yo si se aperta magnitud y yo me normal cuando quieras rojas tu mejor recuerdo el colegio uy se acuerdan de las pistolas de balines si claro que chimba nunca jugaron un 2 y 2 así atrapa la bandera era usted y un compañero tenían que llegar a la zona de su enemigo y quitar un trapo era la bandera exacto pero con pistolas de balines de esas de es que él creció en zona roja y él era un blanco pero ese fue en el colegio y que ¿qué se hacía dentro del colegio? no después de salir o eso adentro del colegio bueno afortunadamente no pues el colegio que yo estuve que fue allá en el pueblo en Caquesa era grande era chimba porque tenía como sus potreros y todo entonces siempre muero de naturaleza si en un campo de batalla para entrenamiento y me tramaba todo así siempre como el contacto con las zonas verdes me cambié todo a que me fuera a fumar y él decía ya lo pegó recto son las verdes lo que yo tengo acá es humo con la morrea era chimba lo que se parchaba en ese colegio ay rodita en serio yo del colegio yo creo que un flip 360 que saqué en los pasillos todo se empiezan con números tengo que inventarme algo inteligente marica yo creo que el poquito skate que viví en el colegio era como lo más bonito porque yo casi no me disfruté el colegio me parecía que era muy aburrido demasiado aburrido ¿te ves cara de que fuiste bolineado? no diría que sí no mira que no la verdad yo era de los que pasaba como trataba de pasar desapercibido y en el parche eran los chistositos y entonces si me la iban a montar o algo yo ay me dejaba yo ay bueno no yo trataba de o sea como que yo trataba de pararme pero entre comillas porque yo sabía que yo jamás me iba a meter a los puños pero cuando ya eran como de a tres a cuatro me acuerdo mucho que así como parceros es que esa era la vaina que eran parceros mi primera orgía no llego larga del bucaque no digamos cogían a los más pequeñitos y les borraban el tablero uy no muy ofensivo y habían unos manes que en el colegio hacían unas cosas todas locas sí a mí me volen a dar un resultado y a mí me la fueron a hacer y yo empecé a bolear ay punacito hago unos raci juega punacito tú suiste chino él creía que estaba peleando así pero en realidad estaba era así todo ay no no me cojan voy recuerdo mucho ese día y como que entonces yo era el que mantenía como que pues de los años que yo era el de los más chiquititos pero como que era divertido y era parchado ok y la tabla me dio como ya un estatus diferente digamos porque era muy cool en esa época montar tabla entonces era popular entiéndase portable a la primera novia el chino no era pasaba muy desapercibido pero si había algo que era como un chico cool lo sigues siendo lo sigues siendo de hecho sí tú siempre tienes como esa obra de chicos de rap y tal sí la música tiene mucho que ver en el estilo de vida de uno y en la forma en la que uno se viste y percibe el mundo gracias a Rage Against the Machine Korn Limp Bizkit y aquí gracias a la música popular y acá gracias a Gina Calderón acá se refleja el vallenato y la guaracha venga una pregunta a falta la moña por responder yo fui personal del colegio yo creo que eso fue lo más yo perdí yo quedé segundo la moña siempre ha sido lideráspera sí yo fui personal del colegio y me pareció un hecho porque yo no hice campaña o sea mi contrincante mandó poner carteles así una gonorrea apagó volantes o sea de esa típica nena que tiene las lucas y uno todo pobre y a mí me postularon mis compañeras del colegio porque pues yo he sido muy social toda la vida entonces como que muy recuchera y yo pegué solo un cartel una toda cartulina con lápiz mi nombre y mi número y lo puse en el baño del colegio de niñas y eso fue todo lo que hice y me culia esa vieja en votos en votos no ay yo ahí empezó no en el colegio todavía era heterosexual y marica era un colegio 1200 estudiantes y saque como 900 votos porque trajo votos del otro colegio y lo malo fue que me metí mucho en la persona a una persona le dan permisos para salir de las clases para entregar los trabajos después yo me lo pasaba la cafetería con los breves no entregué ni mierda y meter el año o sea una persona que perdió el año como Claudia López la pusieron y perdió el año eso estuvo bueno anótelo anótelo pero si es uno de los mejores recuerdos o sea como que al final mis compañeros querían que el graduazo conmigo le dijeron a la rectora que me van a recuperar pero no yo estaba la remala y repetí y cuando repetí el año mi papá me hizo repetirlo en el mismo colegio y la rectora te olvidaste de avanzar otra vez no la rectora el primer día fue a mi salón y dijo bueno bienvenidos así que la rectora y Estefanía va a estar repitiendo el año con nosotros y por favor no la postula ni a monitora ni corta ni mierda a de una a nada porque ya está está recuperando vea como es el sistema porque me quería reelegir de hecho muchos dijeron marica queremos que la nena vuelva y no claro porque pues una no es viala en el poder y se la de farras y se la de farras chiquitecas ¿se acuerdan de las chiquitecas? chiquitecas serias ¿se acuerdan de Chiquimán? sí todo chiquimán chiquimán pero tú en el salón eras vaga lo que pasa es que yo me conocí una persona muy inteligente pero yo no soy muy aplicada o sea yo no soy de que llevar cuadernos entonces no sos inteligente he notado desde lo de los clips todos lo notamos la moya tenía que hacer unos clips hace como tres meses este año es mi año voy a mejorar estoy dejando las drogas estoy dejando el alcohol a mí me gustaría solo hacer una sugerencia porfa y es que no la postulen para monitora ni para alcaldesa por favor ni para alcaldesa solo eso me parece un recuerdo chimba obvio re áspero y con su bandita yo admiraba mucho a los personeros me parecían chiquitos muy áspero o sea yo se vi muchas agallas uno pararse a hablarle a mil hijos de putas porque mi colegio también era de mil una auditoria así diñeros todos unas gambas en mi época había mucho metalero ah es que más de esa época si metalero, skater y rockero de los que jugaban fuchi era una cultura bien bacana en mi colegio muy melómanos no alcanzamos cuando yo ya me iba graduando llegó el rap entonces ahí ya fue cuando empezó a añerearse el strepo millán venga y ustedes no hacían paseo en el salón de ustedes ¿no? la evolución no, no, paseos del salón muy poco porque es que todo el mundo andaba muy vaciado y yo era de los más vaciados y eso cuando decían eso yo no ni por el putas voy a conseguir 30, 40 mil pesos ¿de dónde? o sea eso era imposible del salón que te digo que fuimos de la persona si hacemos paseo cada 20, 15, digamos íbamos mucho al mar pero es que te iban en canoa es que ellos iban a pescar bueno niños vamos a que se iban acostumbrando a lo que se iban a descartar a ver ¿cuál es el trájeme un bocachico? ¿tienes 10? ¿y qué? ¿el que el paseaba? ¿y dónde sacaban plata? ¿cómo que de dónde? ¿pues los papás de uno? ah, es que sí ve que este ha sido consentido es un pobre malcriado ¿y raro, sí ve? no, los papás de uno se le daba es que tampoco era muy caro si me entiende digamos ¿cuál es que tu papá no se ha muerto? pues mi papá es mi padrastro o mi mamá pues sí que no sabe papá mi padrastro disculpeme o mis especies que también es una realidad diferente yo también vi con unos tíos entonces ¿y ellos se patrocinaban tus paseos? tú solo como que nombrabas como ay, hay un paseo así así como así acá y saliendo como hambre pero eso también da recuerdo chimba porque digamos así es digamos el próximo domingo de arriba hay paseo ya no cuadramos allá no había nada que hacer y se hacía paseo nunca se caía siempre siempre se hacía para amigos secretos íbamos a descubrirlo al mar me pasó algo con una niña no lo olvido porque no hay bailar vallenato y le dio la concha no, yo estaba en la pantaloneta y ella está con el vectito año y se me paró la pipí se me paró la pipí se me paró la pipí es que así le decía mi madre ya grande, marica y la pelea está volviendo a la otra cosa no me dijo a mí sino que dijo allá no, Harry tiene el pipí y Harry pero venga y Harry tú pero venga eso es algo que no hablan mucho los hombres y las mujeres no tienen en cuenta marica pero ustedes tienen el resto de vergüenzas por eso tipo de cosas por paralelas sí, no debería ser así no debería sentirse orgulloso no vea lo que está vea su anaconda casi la muerden y las peladas desde jóvenes ven eso y uno cree que no me pasaba lo contrario yo decía no eso es que eso o sea no me parecía curioso cuando uno las escuchaba es que ese profe que pena terminé mi intervención que tú no las escuchaba es que ese profe tiene un paquete y uno ¿qué? ¿le miran a uno a eso? y Oscar Aver el de Fran un buggex pero Oscar Harry tú ¿cómo les abuelito Juan Carlos? ¿se te paró involuntariamente? ¿o tú dices este éxito como te sabe y claro que para allá tú se baila muy rico entonces uno baila se llama cobao si me entiende se llama cobao si o sea uno está si bien aprieta si aún no la aprieta pero bien si me entiende que ya sienta el paquetico entonces una casa duerme ahí como la pasamo ya le dieron ganas de bailar un angelito del cielo no y la más brava fue no se parce los amigos en el baño haciendo el amor y cuando no que Cristian y Julana están pegándole al peluche en el baño pero que claro los escucharon claro con el baño en general los de baño que todo caráctico no la aprieta y los ven allá en esas partes no pero es que que saberla si y voy a atar del mar ahí con el no es que el mar es para eso también ¿no? ya no escuchas en el mar no tampoco yo tampoco pero si en el río en el río tampoco en río en río en piedra plana ya yo sabes en las terras pero esa es la pregunta que no hayan hecho ahorita pero no dentro del agua porque es que dentro del agua el polvo es un desperdicio dentro del agua es el movimiento es diferente no pero en las termales así con la de gente pero la de gente así pero esa había sido la pregunta que había que responder ahora ay no pasa nada Harry déjate llevar ¿por qué? no porque hay una pregunta con eso referente a eso eso es lo que me refiero que a donde hayan hecho sexo así que donde hayan hecho bueno ya adelantémonos la pregunta bueno adelante me lo pregunté ¿qué lugar hayan hecho? pero entre el agua ¿cómo funciona? y eso uno ve en las termales y también les recomiendo ahí están mis hijos muchas parejas así porque es que es como mucha gente entonces es como y entonces las parejas y de aquí para abajo no se ve nada porque esas termales son naturales y eso es agua oscura es como un río entonces y el dueño del lugar pero como así que me están culiando en las termales eso es un secreto gritos vayan allá y verán pero ¿de verdad se puede culiar dentro del agua? obvio mami por favor entonces los jacuzzi del motín para que parar las manos maricami nunca me lo han metido dentro del agua dentro del agua pues digamos ponga a hervir porque la niña no se los mete dios en el agua haga el tanque el tanque pero el agua no hace cuando tú metes un puño en el agua y el agua es más lento el movimiento por eso se hace más rico pero es que tú no tienes que estar suave suave no estás escuchando uno como que no la molla quiere meterse en cuero allá en jacuzzi y a mí no me ha entrado agua es que como dan nalgadas eso lo bota ¿sí? por la boca bueno pues ya tienes tarea no puedes vivir esa fantasía seguro que loco y como es que digamos o sea yo hermano si a nenas pero es diferente estar con un humano o sea a mí literalmente estando con un humano nunca me lo han metido de darle bueno pues ya tienes digamos con la personería tengo algo les cuento cuándo lo haga les cuento cuándo lo haga pero por favor confío que la mierda si he pedido mucho mejor para que ustedes me califiquen a ver si me lo hicieron bien por lo menos con ultrasonido para la moneda bueno tú en las tervales en qué lugar más raro has hecho el amor una vez que me emborraché ¿se acuerdan la universidad libre que quedaba ahí como en las rojas? entonces ahí hacían un festival de la cerveza marica ahí hacían un festival y era dentro de la universidad jardando pola y me jarté como dos barriles y de verdad como dos barriles y entonces había como un senderito donde había unas cabinitas y ahí con una nena nos pusimos a darle a eso y estábamos dándole y empezó a pasar una marcha como estudiante ay no te creo yo estaba re borracho como oído de todos los sentidos cuando empiezan a sonar unas liras tan 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 ¿qué hora era? y la va poniendo era como un desfile no durante el festival pero entonces ¿pero qué hora era? por eso póngale cuatro de la tarde o sea ¿pleno día? sí estábamos en jornada estudiantil pero ese día hacían un festival de la pola dentro de la jornada estudiantil la llana libre era así esa del bosque que es toda grande y bueno ¿y tirando ahí qué? pues no y pasaron todos los de la universidad y claro pues nos alcanzaron a ver subiendo y la camiseta uy qué oso ahí fue que me empecé a abrir de la universidad ya sabía que no iba a poner pero sí fue para ello y fuiste fuiste tendencia en el momento todo el mundo tuvo que hablar de eso pues igual como a los dos meses me fui de la universidad antes yo tengo tres lugares lo puedo decir una cosa muy diferente a otra que uno no enamora que no lo haga es muy diferente el primero fue en el río a las 11 de la noche ok el segundo fue digamos es que hay unos palos de borojo allá en el chocó bajo los palos de borojo y me lo metieron por el culo y el tercero fue en un baño acá en Bogotá ¿en qué baño? puedo mencionar una discoteca si donde hacíamos comedia la puedo mencionar si no se llamaba plan B la discoteca yo lula 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 bueno vamos con esa historia la ganadora negro hijo de puta vamos con plan B que godo rea a lo bien con quien culo allá en Modelia les vaqueaste plan B pero no yo que no quiero digan eso porque que tal que nos regañen no salgan el nombre listo bueno pero conocemos la discoteca digámosle otro nombre plan A no digamosle Sallun y Lenun en la discoteca Sallun y Lenun listo yo estuve parchado ahí y y llego un peladito y me pide una foto a mi peladito te convencás no marica quien lo manda de bobo pues yo y entonces entonces la foto se apagó una muchacha y llegan con la muchacha y nos sentamos a la con la muchacha está a la etapa la cooperación toma un tome una dirección rara un momento a otro no me di cuenta que el momento yo me acuerdo que le pregunto cuál es lugar malo porque tú lo has hecho me dicen en ningún lado tengo tú eres capaz como amigos y yo le digo a ella pues hoy me espera me dice no porque usted no va y yo estoy en el baño de los hombres cuando la veo atrás de una tocó cerrar el baño pero lo que pasó pasó cuánto tiempo duraron con canciones de bar yo también lo he hecho en para mí el polvo en canciones como íbamos de esta otra media canción porque no toda la que nadie se cuesta ya que hay cinco minutos y eso la rima es decir uno sí cuando yo me lo probó a que sea rápido y que tan y había en primer momento ya me diciendo pues terminemos rápido porque ya tengo gente si me entiendes a tocó ya pero si yo creo que pasé los cuatro minutos pero me pareció chica y no se cuidan por polvos la mayoría no sé yo ando yo como andaba solterito pero uno tiene que pero uno tiene que cuidarse por favor porque de esas perras fáciles existimos muchas somos muchas y nos toca que nos cuiden que importante pero si no hay chicas también no se atrante de de si no hay responsabilidad de ambos y la nena también tiene que cargar con sus preservativos porque de momento pueden tomar la iniciativa selecciona un man pues con todo respeto y ahí al lado de plan me venden hartos a 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 y me gusta disfrutar ahí se le paró la pipi y la profe mirando el capítulo estoy orgulloso venga yo quiero cambiar la pregunta cuál sería el lugar donde ustedes sueñan con hacerlo un lugar que ustedes digan pero que sea pero es que yo sí tengo problemas con que haya tanta gente espera que volvió a hablar era mentira era un chiste casi lo dejamos hablar ¿qué mi amor? ¿dónde? para os quitarle allá en un avión uy a lo bien no no que me gustaría me gustaría culiar en un avión y se gritan allá yo también que bueno a meterse a medianoche para coger oferta venga ¿saben cuál? yo lo tengo re claro amor es que la novia ya la conocen ya la conocen y por amor se entiende Harry es que acá no se da pero por ejemplo un apartamento en un piso alto con una buena ventana a medianoche en mi casa uy o sea bollevurista digo exhibicionista bien de tarde para que no haya por ahí un menor despierto en mi casa en el balcón entonces ¿cuándo sería? ¿quién lleva la chaqueta? ustedes avisan mi balcón ya lo desbloquearon ¿sí? y no fui yo porque con ese es que yo creo que hay lugares en que la gente se imagina que sería chimba culiar pero podría ser muy incómodo por ejemplo una parcela me dijo parce todo el mundo tiene la idea de culiar en la playa como re romántico y es re incómodo me decía marica solamente dono la arena por el culo todo es una mamera no llevan toallita no han preparado pero es que no son de Eurabaf pues peor ¿no? porque tienen que ir a toallita tienen que ir a su pasadilla claro o una carpa también una carpa así ya bueno tú balcón tú balcón tú dijiste o ventana o ventana tú dijiste que avión aviones pero en un avión a ver que me guste hay un club de facebook y todo que es una comunidad de gente que culia en los aviones se llama como culiaviones no como 100 pies o algo así desde la altura y hay un grupo en facebook de que ellos comparten sus experiencias de rutas y todo cuáles son las mejores rutas para culiar para culiar y todo para que se pueda la buscamos hay comunidad listo entonces búscame la de comunidad en el balcón y de pronto y de pronto una con velotax no habrá que me haga el favor hay la macarena ¿no te sirve? me gustaría digamos como esta pues bueno que nunca la hice como cuando está en una fiesta de tecno puedo mencionar como todo empepado así y ahí como que una nena le copió irse y culiar con así camino y ahí como irse están a hacerlo y volver algo así que nunca lo hice pero en una fiesta eso es delicioso así que uno se siente como energizado a un rave no me gustan los baños culiar en baños y me parece que no muy asqueroso pero digamos afuera también donde monta uno a roja en el baño yo fui a mi casa en el lavamano así a mi en caquesa me tocó mucho Hotel Rosa ¿sabes cuál es Hotel Rosa? no rozando el culo con el pasto ah ese sí es de el 72 lo hacía alerta claro no pues es que no es un chiste así se le llama Hotel Rosa así se le llama Hotel Rosa o sea digamos cuando usted en el cole era grande haya fiestas de 15 entonces ya ponen el merenguito de Jerry Rivera y usted ya se iba para las matas y ponía su chaquetica Jake yo también sé usar la chaqueta en las bananeras sí también donde Rosa entonces te gustaría en un rave así en electrónica como salir y volver al rave obvio yo una vez le hice una casa cultural que hicieron una fiesta electrónica y en la casa tenía un cuarto donde guardaban las boletas y también estaba súper con acetaminofina pero es que a mí en lo personal mi reacción química con el acetaminofina es que con las pepas es que me ha rechazado de verdad muchísimo es que es la droga del amor entonces coge a una nena y yo y que dándole cerveza me lo gojo y voy al cuarto con una nena marica y mientras sonaba la música y lo que tú hicieras y salir y seguir en la fiesta y después volver uy que locura Chimba te lo recomiendo desbloquearlo es rico hay que mirar bañito es muy incómodo porque la tripa uno a la mano la caga si en el inodoro la caga en el suelo no 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 eso es cuatro de pie así así ya pa' ay tú ya me acordé mi lugar raro de culiar uy se está re loco estábamos en un edificio un parcero un apartamento y también igual re extasiados y con humán y estaban construyendo otro apartamento arriba del del apartamento de él y el baño estaba solamente enchapado falta que le pusieran la taza la ducha solamente tenía la baldosa pues enchapó el baño y ahí en el piso también chaquetica y tarde al cien y eso estaba como abandonado y luego bajamos marica yo en el momento no sentí el dolor al otro día tenía un pvc metido tenía un codo acá de pvc llegó la dueña al apartamento a mostrarlo me faltan dos bandos y yo y este grifo no pero si me olí una gana orrea o sea porque yo me hice en el piso y el man se hizo encima y eso me oló hablando de eso pues le quedo que una vez yo estaba en un motel y tal le hicimos la de la de los pétalos pero que no es de rosa sino que ahora de ortiga de girasoles o sea son artificiales son pétalos artificiales y tal 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 y tiramos y después volvimos pero marica como a los cuatro días traiga a unos que tienen el culo así no 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 pues Juan Leccio estaba tanteando cuando yo esto que es marica un pétalo lo tenía súper adentro de la vagina de la vagina y yo apenas pero no era de rosas sino de girasol y ahí un pétalo así artificial y ya eso llegó a días ahí adentro y yo apenas yo decía porque no entra la lecola uy pero re loco eso no la enfermó no Dios quiera que no marica por tanto tiempo eso ahí eso ya no era un pétalo eso se marchitó ahí y era de plato no yo me imagino que ya se lavo bien después ¿dónde quieres hacer el amor si pudieras? en Metro Cable como el video de la vieja que culio que rico uy as pero ya si no por eso no que miedo hueón esa mierda yo odio las alturas hueón para triparme a culiar en las alturas yo también le tengo a la altura pero tú también vi las experiencias lo más chingas o escalando usted ha visto esa montaña que está así o sea ha ido a su esca si no también este quiere culiar con el mago vamos a escalar o lo llevo al mar y que se le suelte y que se le suelte la cuerda y caiga acá con la boquita un parapente también sería una locura en un parapente pero que se quiere encargar no me le puedo unir en la en un columpio ahí tiene que recibir en la boca ahí ya no hay para que no se pierda ese material la verga voladora entonces le gusta la del éxtasis pero has hecho algo parecido que sea en un columpio no mira que no en un rodadero yo creo que pero lo quiero hacer para vivir que es una experiencia muy loca muy valiente que quieren hacer el amor conmigo mientras está temblando ¿cómo se llama el coso que dice cuando va el temblor? ¿Richter? no 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 hay una no hay una pregunta para cuando va a temblar para que no se escaleta no es toda una culia regala el que miedo el que miedo los volcanes y todo eso yo creo que el niño que quemía los volcanes es la idea es la idea no pero es muy difícil saber en qué momento por eso se te dice más o menos cuando pueda o sea toca esperar ¿no? ¿no? tú no pregúntale a este señor no acá nos cogió un temblor no molla señor gritaba vamos para abajo yo calma suave no vamos para abajo y se llegó hasta allá mi celular mi celular y el Harry espera que estoy culiando con la molla espera que no me ha venido y yo pero vamos uy pero Oscar hace un escándalo no para los que no saben estamos en un tercer piso y yo de pensar no huevo pero el tercer piso no es nada pero es un minuto exacto que en un décimo piso yo casi me lanzo por el balcón en serio cuando temblé a las 4 de la mañana ¿se acuerdan que temblé a las 4 de la mañana? marica yo dormo en volar con mi novia y yo a mí me despertó el temblor pero como es un décimo piso se siente muchísimo más claro tú sientes marica es una gón y las puertas del balcón así y yo me puse un gabán y abro la puerta al balcón y literalmente me asome mientras estaba temblando y una mamita ¿qué putas estás haciendo? y yo ¿qué hago? me decía cálmate marillo quiero tirar así o sea como métamelo la molla vámonos para plan B marica y bajé y bajé las escaleras una hora rápido pero ya cuando iba bajando deja temblar donde yo vivo no hay tiempo de bajar las escaleras o sea lo hice en el pánico pero fue una opción tirarme por el balcón también cuando pasó la señora que se mató dije marica yo perfectamente hubiera podido ser esa señora porque es que no entra en estado de pánico sí yo entro en ese estado de pánico y yo soy lo contrario o sea me calmo o sea mientras que bajo puede pasar algo entonces yo miro que toca hacer no es que seguí en Facebook así no arriba van a hacer mil casos si te pasa y la bebida este temblor nos cobrió sin pan pero es que se desespera mucho o sea un nivel que uno dice ya marica y eso puede eso te puede dar a la muerte la verdad yo siento que soy ágil entonces uno dice yo tengo que estar en un lugar seguro en la juega Oscar mezclando en vivo seguro me cambia acá huevón tú estás o sea no esto se empieza a mover y no pierde ese control ¿cómo? ¿cómo se empieza a mover? y después recordando viejas épocas ¿no? sí recordando los inicios bueno muy rico bueno vamos con nuestra siguiente sección que se llama corchandis corchandis ay tienes pelitos monos sí a ver aquí ¿cuáles son y dónde se ubican las montañas más altas del país? Moya está el Neva del Ruiz no de acá rojas cordillera oriental cordillera occidental no de qué están hablando las montañas Harry no ya ya Harry falta dos nombres de montañas bueno entonces ¿cuáles son? bueno se llaman los picos Cristóbal Colón y Simón Bolívar en la Sierra Nevada de Santa Marta por lo menos la sierra ¿quién no la dijo? wow el que me pega estúpida a ver imbécil perdón morera vos estudias por la próxima y me hacen un favor y no la postulan para el líder porque esta bruta es ¿con cuántos países comparte Colombia frontera terrestre? uf ¿os quitar? con cinco muy bien ¿cuáles? 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 ahí está la pregunta ¿cuáles? Ecuador Venezuela Perú Panamá y Brasil muy bien Oscar para personas díganlo en inglés el nombre que tenía el actual territorio colombiano antes de la independencia Harry Nueva Granada sí pero le falta un pedacito República de Nueva Granada no la Gran Colombia no era no la Gran Nueva Granada Colombia el reinato de la Nueva Granada no le damos el punto le damos el punto a Harry sí que fue primero Harry todo bien Harry no es que la esclavitud la tiene claro por la abolición por la abolición listo va ¿cuál es la capital del departamento del Amazonas? Leti fui yo Leticia ¿por qué le soplaron? no si estoy sana ¿dónde está Ibra? ¿cuál soplo? ¿dónde nació el prócer de la independencia Francisco de Paula Santander? Bucaramanga Villa del Rosario e Ibagué ¿Eosquitar? Bucaramanga no Harry María del Rosario muy bien Villa del Rosario no entonces no Villa del Rosario dos puntos para Harry ese se llamaba María Villa del Rosario de la nueva grana va la última va la última ¿cuál es la etnia indígena más numerosa de Colombia? ¿Moya? los Guayú muy bien ¿listo? 26 ¿no dice ni un hijo de puta punto? no Harry porque hizo dos puntos Harry hizo dos puntos un aplauso para Harry te ganaste ahora sí pásame la chaqueta vamos a hacer nuestra última sección para The Finish se llama Charlie English eso bienvenido a Charlie English hoy tenemos un invitado espectacular llamado Rodóhaz hola hola a todos Rodóhaz Mary Griezmann y feliz año no es Redhaz oh my god red rat yeah sign I have one question for Harry ok thank you very much Moreira you study the book I give you oh remember the book fuck you oh fuck you man the big book remember the present in Christmas in Christmas that you received you received a book remember yes have you read it or not yet alegría de aprender la alegría de aprender ahí se llama la escuela donde estudiar la alegría de aprender traducción yes the happy no but let's try to understand remember Christmas yes James house remember Christmas remember remember that Moreira gave you a present remember or don't remember motherfucker no he he gave you a present Moreira Moreira Christmas you yeah book cero regalo ah please don't propose la moja for for a politician charge the last month the last month month January it's a month yes 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 you are Harry you are Rado has angust 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 you read the book or not no okay thank you very much another question for so so I don't know I don't know I try have you learned English or studied I tried to read in English I studied in open English I don't this looks like a test it's like I need I need the work the call center work I need well what know where that is a good correction I'm from Kaquesa Cundinamarca it's a town of Cundinamarca near to Bogotá are you filming or not I think you have family members from another country don't you live in another country yes born in in the same shit you are very you are very blonde I blonde my I like blonde I like blonde that is a blonde it's a blonde what is blonde blonde it's his hair blonde oh for blondie blondie the blondie do you know what blondie blondie yes blondie and 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 afro 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 african americano in English air 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 quieto no it's fine no no please suck his dick oh she's trying she's trying too no she no no the people please yeah traducción in section translation translation he's doing it don't you yeah are you subtitles please you have no excuse me subtitle un lens un less harry okay so we have ten seconds left and this has been a pleasure five four three two one thank you very much for your participation way sirvió loco en inglés madriega ahora está la profesora de harry esto no se está decidiendo entender algo tuviste esta vez y no que te diste porque diste alegría de vivir que donde estudiaba algo así que le pregunto moreda que donde estudiaba que era te acuerdas que él te dio un libro de christmas de navidad en la casa de james ah que libro está allá que lo devuelvan y es para aprender vamos a hacer un espacio publicitario dos anuncios publicitarios el primero vamos a dejar acá el flyer de nuestro amigo pero una loca que nos pide el favor va a ser un evento en febrero para que estén pendientes y vayan y lo apoyen probablemente estemos ojalá no sé no hemos cuadrado pero para que vayan ahí va a estar el flyer o va a aparecer en alguna parte del flyer y es una cosa publicitaria esta camiseta que tengo acá pero eso toca apagarlo ¿listo? dice lo pago con te lo puedo chupar si quieres pero en Transmilenio ¿en Transmilenio? ¿quieres ruta fácil o? ¿qué troncal? alimentador alimentador tengo dos esta camiseta que ven acá que dice yo di la orden ¿cierto? esta chimba esta chimba screen monkey es la marca de ropa de mi hermano él es de la universidad pedagógica y tiene una marca independiente donde usted puede stampar sus cosas pero sus camisetas es medio guerrillero de pública pero en general tiene restos diseños y en Instagram aparece como screen monkey tallitas 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 yo termino listo yo quiero agradecer a la gente que compartió que ayudó para real los regalos salió muy bonito salió súper espectacular y agradecerle a Rembrandt a fans Marvel Colombia a Lady a Lady y a Lady de Estados Unidos por su aporte fue muy bonito fue hermoso los regalos salió súper espectacular sin su ayuda todo no ha sido posible bueno hubieron otros también que se me olvidan los nombres pero cuando me acuerde en otro episodio le agradezco a Angie Rembrandt mira Angie a Angie Rembrandt ella fue la que puso toda la plata yo soy el lugar de la exposición que se fue re bien salió muy bonito me gustó mucho ¿los niños quedaron felices? no los dos no sé por eso me hicieron reclamas que no le han llevado balones entonces para el próximo balón baloncito no mentira niños exigentes también escúchanos a los voltios año nuevo vida nueva vamos a estar haciendo más productos para Charlanding estamos ahí en planes de sacar más cosas recuerden suscribirse y compartir este programa decirle a la gente que hay Charlanding que hay Trastornados que nos cagamos de la risa que tenemos invitados increíbles así que recuerden seguirnos en Instagram como Trastornados comi nuestra cuenta oficial a nuestro camarógrafo como un tal morera a ti como te encuentran arroba actor cómico arroba el rodojas negrito a mí consiguen como arroba negro pero es gente oficial y que les habla arroba la más amoya nos pillamos un aplauso para rojo ese capítulo va a quedar pesado tenías que promocionar va a quedar sobrepesado que vean emojineando esta chimba para que lo pillen ahí y se rían de los emojis que maneja la más emojis los emojis nos pide los emojis venga 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 Gracias por ver el video.